¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Susi Badalcid y les doy la bienvenida a una nueva recogidita este segmento en el que les mostramos las cositas que vamos juntando a medida que ejercemos este noble hobby que es el coleccionismo En esta ocasión debo decirles que las deidades del coleccionismo me han estado sonriendo mucho durante el último mes y como verán acá, he podido hacerme de un nuevo alotecito de álbumes, trading cards, figuritas e historietas de todo tipo, todo proveniente de los mágicos años 80 y 90 Todas estas cositas fueron cortesía de mi querido amigo el Tano Raimondi y un poco también de nuestro ya inversionista favorito que es Sebas Taller Tronco y bueno, sin más tonterías los invito a que veamos qué es lo que tenemos acá Vamos a hacer una pasadita muy rápida y como en el video anterior dejen en los comentarios qué quieren que veamos con más detenimiento A partir de la semana que viene ya empiezo a hacer videos individuales de estas cosas Lo que pasa es que, bueno, ocurrió esto y no pude dejar de mostrarse los... Vamos a empezar por las figuritas Tenemos primero este lotecito Perdonen la suciedad de mis manos, es que he estado ejerciendo el arte de la pintura Vemos por ejemplo acá algo que es muy curioso que dice B-52s, hecho con lapicera No sé cuál será el chiste Pero bueno, un montón de figuritas de Fulbo que ya serán intercambiadas por otras Porque todos sabemos que en Aversid somos anti-Fulbo Un montón de figuritas de Super Mario, de un álbum que lamentablemente no poseo Pero que me encantaría hacerme con él en el futuro Donde vemos por ejemplo escenas de todos los jueguitos y arte promocional Un enorme lotecito de figuritas de Monstra y My Pocket del clásico Vemos toda una serie de personajes Que como ya el álbum lo tengo en completo, como vieron en el video anterior Estas también se van para canje No es Trading Cards De la NBA, no de la NBA, sino que son como equipos de la B del básquet estadounidense Que como verán, lo que es el poder del diseño Unas simples tarjetas deportivas se convierten en unas piezas increíblemente atractivas Y ni hablar que el básquetbol es un deporte sumamente estético Pero miren esto por ejemplo Diga, Messi este no es el viejo duro más estético del mundo Trading Cards de Freddy Krueger En un principio pensé que este era nuestro querido amigo Chucky Pero bueno, tiene una estética muy linda estos Trading Cards Esto es una especie de juego de mesa de la revista Club Nintendo Donde vemos tarjetas con toda una serie de personajes de los videojuegos de los 90 Y preguntas sobre los mismos El Hombre Araña Tarjetas que no sé si se podía jugar con estas Que vienen con un estilo de dibujo de la época de plata, de la historieta Estos bellos y sumamente agradables libritos, entre comillas, de Disney Que tienen un terciopelo que cuando lo acariciás se siente muy bien Tenemos de los aristodatos Y de Alicia Un extraño librito llamado Hans el de la suerte Del chocolate águila Las cartas de B, invasiones extraterrestres Me parece que no están todas Las cartas de los superamigos con un increíble proceso de impresión Que permitió la presencia de colores fluorescentes En el especial luz negra vamos a juntar todo lo que brille Y lo vamos a mirar Tiene muy buenos dibujos esta colisar Pero como no todo lo que brille es oro También tenemos estas tarjetitas También de los superhéroes En realidad dice Superman Estas creo que venían con el álbum que vimos en el video anterior También te venía una tarjeta además de las figuritas Están buenísimas las tarjetas Como verán De lo mejorcito De las mejores épocas del cómic Este estilo de dibujo Las cartas de los Transformers Son muy buenas cartas Todas con imágenes hechas Con Aerógrafo Y ese tipo de técnicas tradicionales Que hoy en día ya no se hacen Y también mucho material impreso De las cartugas Ninja Como ser Stickers Este está colado Stickers de los chicles Imágenes Bueno este también está colado Desde los X-Men De un álbum de figuritas Que no poseo en este momento Pero que también puedo ponerme en plan Para conseguirlo Y estas dos Raspaditas Un juego de Skate Y un juego de la Pizza Donde vemos que acá por ejemplo Dice Teenage Mutant Turtles No dice Ninja ni Hero Eso es muy curioso Son muy lindos estos objetos Y si la motortugas Ninja También tenemos esta curiosidad Europea Por lo que vemos acá Que dice Hero En vez de Ninja Porque los europeos No podían decir la palabra Ninja Porque era muy violento Esto no es broma Y también tenemos Esta publicación Oficial de las rotugas Ninja De cuando vinieron Acá a Argentina Hacer su espectáculo musical Aparecer Seba fue Y además se compró Este recuerdito Ya que empezamos Con el tema de revistitas Tenemos esta historieta de Rambo Que es sumamente cabeza El dibujo Y tiene frases muy divertidas Esto se lo mostraré En otro video Porque merece Merece una revisión más profunda Una historieta de Caballero del Zodíaco Que es muy curioso esto Está hecho claramente Para robarle el dinero A los niños Dice el número uno Y Empieza en un capítulo Cualquiera De la época De De Poseidón Ni siquiera es el comienzo De Poseidón Es ya prácticamente Por el final Esto es Una de las prácticas Tan comunes De los 90 Y que además Era una historieta Que tenía tantas páginas Que a quién se le ocurriría Publicarla de este tamaño Nosotros cuando éramos chicos Sabíamos eso Y Sabíamos que estas publicaciones Ni iban a durar mucho tiempo Pero Se ha transformado En una curiosidad Y además Si vemos atrás Un póster de Cablin Acá lo tenemos Amorgado Y Esteban Proll Y las demás No las reconozco No sé si esta es María Eugenia Un álbum de J.A. Joe Con un papel Prácticamente de periódico El diseño interior Es muy lindo Muy pocas figuritas tiene Como verán Prácticamente ninguna Pero bueno Es un lindo álbum Acá tenemos dos tazos Epa ¿Qué es esto? ¿Dos tazos de ojos? Esto no pertenece a este álbum Pero bueno Me lo voy a quedar Para mi colección personal Es una grasa sorpresa Un Sumamente estético álbum de skate Con figuritas fluvo Este tiene un poquito más De figuritas Tiene imágenes De los escritos De la época Y estas imágenes Están impresionantes Que las vamos a A revisar En el especial Luz Negra El álbum De Robotech Similar al de J.A. Joe En su estética Con más figuritas Y me gusta más Porque J.A. Joe De hecho no me gusta Pero Robotech Está buenísimo El álbum de Mask Que en este caso Vemos un upgrade En el material de la portada Y toda una serie De figuritas De distintas Formas y tamaños Estas por ejemplo Son muy curiosas Que vienen en figuritas Chiquitas del casco Y una del personaje Que portó este casco Es realmente Muy original Vemos mordiditas De hamster También en una esquina Y el álbum de Mask Que está buenísimo Tiene un montón De imágenes Que están espectaculares Vemos este fondo Que al parecer Para jugar con los personajes Arriba de esta pista Pero bueno Ya lo veremos Con más detenimiento Más adelante Junto con El álbum de Brigada También Podemos hacer Un especial Violentos De los 80 A los 90 Y poner a todos Estos guerrilleros Que estaban tan de moda Este álbum Está muy interesante Con estos dibujos De fondo Impresos a dos tintas Y hechos como con Con pincel aguado O lapiceras Es muy Es muy extraño Porque no son malos dibujos Pero es un poquito cabeza Imágenes de la serie El álbum de la película De Batman De Tim Burton Con este Con estas cositas Que están buenísimas Acá vemos a Pamper Nick Y a Chromie En un mismo papelito Nombrados Y acá hay una muestra Gratis Al parecer De los Kalkers Que eran Una especie Como de tatuaje Temporal Que estaba muy de moda En esta época Una novedad Y el álbum Está muy bueno También Sigue con este Formato apaisado Acá vemos que estuvo Que se quemó Por el óxido De las chapitas Que tiene Se despegó Miren Y se desintegraron De hecho Las chapitas Esto es Esto es El paso del tiempo El álbum De los Transformers No solamente Pegamos Las cartitas Sino el álbum Que viene con También toda una serie De figuritas De distinto tipo Que están buenísimas Como estas metalizadas Que vemos acá Y unos Hologramas Que brillan Como la puta madre Miren lo que es esto Esa cantidad de brillo Es impresionante Me encantaría Conseguir las demás Así que Ni bien Si termina la pandemia Con todas estas figuritas Repetidas que acumulé Voy a ver si puedo Llenar este álbum Unos enormes Unos innecesariamente Gigantes Álbumes de fútbol Con un nivel de deterioro No voy a decir importante Pero Se le nota El paso del tiempo Bueno Los Equipos De fútbol De la Argentina Esto ya vamos a ver De encontrarle Hogar Porque Acá en Adel Seed Ya saben que no nos gusta Conservar estas cosas Y un bizarro álbum Llamado Ciberjuegos Que esto ya es Tirando la época De la Playstation Playstation 2 Tal vez incluso Acá vemos PS2 Y bueno Un álbum que No es demasiado Ya vemos acá Que con el tiempo Los álbumes dejaron De ser atractivos Y si hablamos de videojuegos Les voy a mostrar Dos cositas más Antes de que terminemos El video Y es Esta colección De revistas Club Nintendo Hay un montón De números Acá lo que tenemos Es El paso del tiempo Visto a través De los videojuegos Estamos hablando De los años 93 A 96 Más o menos De la revista Club Nintendo Viene con truquitos De todo tipo Para Family Para Super Nintendo Y para Game Boy Porque era todo de Nintendo Nada más Y oficial Y por último En esta hermosa cajita Tenemos un Family Game Que no tenía Hasta ahora Que vino La verdad es que Está en un estado Impecable Fue utilizado Muy poco Los joysticks Andan bárbaros El Family está Sumamente limpio Y vemos este sticker Que está Impresionante Este Family Y por ahí Le vamos a hacer Una review Más exhaustiva Cuando empezamos A hacer videos Sobre los families Estoy pensando En por ahí No sé Desarmarlos Y mostrarles Cómo son por adentro Pero eso Díganos ustedes Si les interesa La consola Me vino Con estos cartuchitos De los cuales Este va Definitivamente En mi colección De cartuchos Con detalles En dorado Y unos joysticks Que como les dije Antes Andan De puta madre Y por último Y esta vez Si lo último La pistola Lanzatazos Nuevamente Taller Tronco Te agradecemos mucho Y al Tano Raimondi También Por todas estas cosas Que estuvimos viendo Y eso Bueno Como verán He dejado Mi escritorio He hecho una piltrafa Más que nunca Con todo esto Despelotado Así que yo Me voy a poner a ordenar Me voy a parar un tecito Y les digo Que nos estamos viendo Muy pronto Si quieren Si les gustó el videito Si les gustan los videos Que hacemos Como siempre Les voy a pedir Acá el chivito Que lo compartan Con sus amigos Y amigas Que practiquen El coleccionismo O que simplemente Sean entusiastas O que les gusten Ver estas cosas Que nos sigan Acá en Youtube Que activen La campanita Y Que nos sigan En Instagram Donde Vamos a estar Subiendo siempre Fotos Un poco más Así Profundas Las cosas Que conseguimos Y además Ahí les avisamos Cuando subimos Un nuevo video Yo soy Nico Sucio Adercid Y nos vemos Hasta la próxima Chao